Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información Generada en las últimas horas Información contundente La mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros aquí por la mañana El día de hoy Que como usted sabe es 29 de junio 2021 el año Es ya martes Mañana se acaba este mes Y ya pues vamos prácticamente a la mitad del año Aunque la mitad le digo será el fin de semana Pero pues ya listos para entrarle A la mitad del 2021 Que nos dijeron que iba a ser ya un año sin pandemia Usted se acuerda ¿no? A finales del 2020 decíamos El 2021 el año sin pandemia Pues yo no sé cuál estuvo más con pandemia Uno que otro Pero bueno La verdad es que es un proceso más largo Mucho más de lo que creíamos Y que la enfermedad por supuesto va a estar presenta por años Probablemente décadas Mucho tiempo Porque es una enfermedad Que tiene muchas variaciones Muchas mutaciones Y que se ha mostrado reacia A salir del catálogo de enfermedades De hecho se incorporará Y con fuerza Y con fuerza durante los próximos meses Ahora Eso no quiere decir que nos tengamos que contagiar Vamos a tener que buscar la manera De protegernos con vacunas Con sana distancia Con reglas Que tendremos que aprender Y con cosas que seguramente Se irán pues manifestando Situaciones distintas A través del tiempo Ojalá que pronto salgamos de esta problemática Pero por lo pronto La problemática que tenemos Aunque hay que decir Aunque hay que decir Que gracias a Dios Es la lluvia En gran parte del estado Las lluvias van a continuar Y ahorita le tengo los pronósticos Pero también le tengo Situaciones que se han estado presentando Algunas más complicadas que otras Y por supuesto Algunas que son de consideración Ya las vamos a contar Y vamos a estar con usted Durante toda esta hora A través de diversos medios El canal 60 de Convocable Lobo 106.1 Lobo TV.com El Lobo 106.com También estamos en la aplicación De Android y Apple Que se llama El Lobo Stream Que usted puede descargar Completamente gratis Tanto en App Store Como en Play Store Usted ahí nos descarga Y nosotros encantados de la vida De llegar a su teléfono A su tablet A donde usted nos quiera tener Muchas gracias También estamos en Facebook Live En Facebook Usted puede tener Nuestra Este Transmisión Con toda la hora completa A través De la página De Lobo 106.1 Y de la de Lobo TV Chihuahua Ahí usted nos puede comentar Lo que quiera Sobre las lluvias Sobre las problemáticas Que ha vivido Sobre cualquier cosa Que le haya pasado Con todo gusto Para eso estamos Y por supuesto También Estamos En En la oportunidad De que nos comparta De que nos comparta En En los diferentes Páginas O grupos Claro Si su página personal Lo decide Muchas gracias Pero en los grupos A los que pertenece Que publique Nuestra transmisión Y nosotros encantados De poder estar A ver De poder estar Cada vez con más personas Y pues llegando A más A más gente Que quiere estar informada De eso se trata Bueno pues Por lo pronto ¿Qué le parece También si le doy El whatsapp El whatsapp Es 614-106-1074 Ahí también Coméntenos Calles inundadas Lugares difíciles De transitar Todo aquí Lo vamos a comentar A través de Por la mañana Telegram también 614-106-1074 Para que usted Nos dé esa opción De estar Todos Este Pues ahora sí Que juntos Ahí En esta En estas páginas Y en estas Redes sociales De verdad Muchas gracias Y qué le parece Si nos vamos Con las notas Más relevantes Por supuesto De los últimos momentos Incluyendo Todo lo de la lluvia Por supuesto Déjenme le platico Aquí en esta mañana Esperan más lluvias Todavía hoy y mañana Hay pronósticos importantes De caída de agua Sigue la búsqueda De la niña indígena Niña indígena Que está Al parecer Desaparecida Por una corriente de agua Peligro de inundación En Ojinaga Autoridades en alerta El gobernador Dice que fue Una buena entrevista Con López Obrador La que se llevó a cabo El día de ayer Hoy debería empezar La transición ¿Aceptarán Los integrantes Del gabinete Ir a las oficinas De la nueva gobernadora? Se lo vamos a contar Estas y muchas notas Más Por la mañana Las lluvias Tenemos prácticamente Dos días En los que Constantemente Ha estado lloviendo Hay que señalar Que particularmente Anoche Desde la tarde Las invitaciones Están entre El domingo Lunes Martes Y hasta mañana Miércoles Y Delfonso Díaz Funcionario De la unidad estatal De protección civil Meteorólogo Señaló Que en diversos municipios Se registraron lluvias Desde el día sábado Pero que la fuerza De la lluvia Empezó a caer en Chihuahua A partir del domingo Como le digo Hay que señalar Que la presencia El huracán Enrique Ha beneficiado al estado Por algunos remanentes Y también un frente Frío atípico Esto es lo que dice El Alfonso Díaz De el pronóstico Meteorológico La lluvia Va a ser generalizada Para todo el estado Para la zona Si hiciéramos una línea Guadalupe y Calvo Hacia Juárez En línea recta Veríamos que en esa zona Vamos a ver lluvias Modeladas a fuertes Y en algunos puntos Van a ser lluvias muy fuertes Sobre todo Esta parte muy fuerte En lo que es El municipio de Guadalupe y Calvo Y Vallesa Posiblemente veamos Lluvias muy fuertes En la zona centro En la zona norte Incluido Juárez Y Ahumada Estas lluvias pueden ser De moderadas a fuertes Por lo cual Como comentó Carolina Durante el día de hoy Y también mañana Veremos estas lluvias Y para el día de mañana Estas lluvias serán más fuertes Para la zona norte En lo que es el caso de Juárez En la zona de Ocampo Ocoina Y también Guerrero Bueno, esto es lo que dice Y de Alfonso Díaz Ahora bien En la ciudad de Chihuahua Hubo algunas situaciones Que se presentaron De peligro y de riesgo A través de las lluvias Bueno, en varios lugares Guadalupe y Calvo En Juárez En varios puntos Pero en la ciudad de Chihuahua Ayer la alcaldesa María Angélica Granados Recorrió las colonias Afectadas por las lluvias Que se registraron Durante la tarde del domingo Y mire Este no es un desastre Tan grave Como lo que pasó en México Pero de todos modos Ahí andaba la alcaldesa Con los funcionarios Tomando nota De lo que había pasado Y llevando despensas Y ayuda Y platicando con las personas Creo que esta es la situación De empatía Que deben tener Todas las autoridades No porque se amanque No Pero yo creo que Ante cualquier situación De riesgo que se presenta Pues lo menos Que pueden querer las personas Es tener a alguien De la autoridad cerca Resulta ser que La alcaldesa estuvo En las colonias campesinas Cerro de la Cruz Las juzgales fueron Muy afectadas por las lluvias Y también platicó Con las familias Que fueron afectadas De manera cercana Las que más duro Les pegó la lluvia Y les ofreció apoyo De hule, láminas Y despensas De la dirección De desarrollo humano Asimismo También se anotaron Algunas labores Que se tienen que realizar De retiro de material De arrastre Provocado por el agua Y las cuadrillas De trabajadores Empezaron a trabajar De inmediato Prácticamente Fue un buen momento Y Manque ahí Estuvo dando las órdenes Literalmente Diciendo Vayan para allá Hagan esto Mira aquí está Manque Granados Platicando con los funcionarios Para que se pongan a trabajar O para que trabajaran Todavía hoy lo están haciendo En esa zona Hay cuadrillas Hay cuadrillas De servicios públicos Hay cuadrillas De mantenimiento urbano Hay cuadrillas De obras públicas También en toda la ciudad Revolviendo Este Escombro Y también pues viendo Que daños pueden ser reparados Más adelante Entonces para que también Justo el equipo Vayamos anotando Lo que vayamos viendo Gracias Gracias Y de que fueran anotando Que fueran viendo Y esto le digo Es cercanía con la gente Digo finalmente No porque se llaman Que cualquier alcalde Debió hacer lo mismo Acercarse a las zonas En donde estuvo la lluvia Ver qué está pasando Ir con la gente Decirles qué necesitas En el entendido De que a lo mejor Dos o tres le dicen Es que no limpiaron Es que no hicieron Pero bueno Todo conocerlo Ahora Qué pasó ahí Blanca Nevarez La encargada De protección civil Municipal Habló precisamente Sobre lo que había pasado Y los reportes Que ellos tuvieron Las pasadas veinticuatro horas No la noche de ayer Esto fue hasta la tarde de ayer O sea Las horas del domingo Y todo el lunes Esto fue lo que pasó Y el reporte que tiene Protección civil Aquí está Blanca Nevarez Muy buenas tardes Para comentar Que el día de ayer Se recibieron Ciento veintiséis Llamadas Este Al novecientos once De los cuales Lo más relevante Fueron treinta y dos Inundaciones Cinco rescates De personas Seis derrumbes De barras Y un electrocutado A los cuales Todos estos incidentes Fueron atendidos Por el Cuerpo de bomberos Y por la coordinación De protección civil La policía municipal Y las dependencias De gobierno municipal Este El día de hoy Hasta el cierre De las dos de la tarde Se han atendido Veintiséis llamadas De las cuales Han sido cuatro derrumbes Dieciséis inundaciones Y seis De este De rescate Las colonias Más afectadas Pues fue La Fueron En la zona sur Esa fue la colonia Campesina La colonia Cerro de la Cruz Los Pinos Ampliación Juárez Y Genaro Bueno Bueno pues ahí están Los daños Que se ocasionaron Obviamente las precauciones Las mismas Si no tiene que salir De casa No salga Si lo va a hacer Con las luces Encendidas Con mucha precaución Tome cinco A diez minutos Adicionales mínimo Para llegar al mismo lugar Porque el tráfico Está pesado Porque hay zonas De encharcamientos Más con las lluvias Continuas de la noche De ayer Tenga cuidado Las precauciones Siempre muchas En casa Retire toda la basura Donde estén los desagües Los techos Los patios Bien limpios Para que si cae agua Pues no se vayan al resumidero Y se tapen las coladeras Tenga mucho cuidado Por favor Bueno Aún no se puede cuantificar Cuanto esto ha beneficiado Porque también hay una parte buena Que es la que todos estamos Realmente agradeciendo A los cauces de los ríos Y a las presas Los niveles De agua Que están captando El titular de la Junta Central De Aguas y Sanamientos Caribañez Afirmó que las lluvias Han beneficiado a presas Como las vírgenes La boquilla Y algunas otras Incluso las de la ciudad Con los arroyos Y el crecimiento Que se le da Para que lleven agua Sin embargo Dice pues es poco En relación a lo que tenían De captación Por lo tanto Todavía no se tiene exactamente La cantidad Que se ha captado En las presas Pero se espera Que durante estas horas Siga creciendo El volumen de agua Que tienen Las principales presas Del estado Aquí está Oscar Ibañez Por otra parte Respecto a las presas Si se está Si está habiendo Captación Ahorita en las presas Más importantes Del estado En las vírgenes Que estaba Prácticamente Vacía Y a la cual No se le ha podido Extraer nada de agua Ahora en la temporada De riego Está captando agua Y la boquilla También está captando agua Todavía No se pueden Cuantificar Todos los escurrimientos Sin embargo Si está teniendo Entrada de agua Estas dos presas Que son muy importantes Bueno pues ahí está Ojalá que sea Mucha más La agua que se capte Y que sigan las lluvias Con todas las precauciones De vidas El director De la Junta Central De huizanamiento Óscar Ibáñez También informó Que se mantiene Una prevención Ante la posible inundación Del río Conchos En la zona de Ojinaga Debido a que las lluvias Que se han registrado Durante las últimas horas En la entidad Y que continúan En los siguientes días Pueden causar Que los escurrimientos Se salgan de cauce Es decir Usted sabe Que el último tramo Que tiene el Conchos Para incorporarse al Bravo Pues está ahí en Ojinaga Entonces Se tiene una vigilancia Constante De los niveles del río Y de los arroyos cercanos Para ver cuáles son Las posibilidades De que se dé una inundación Un desbordamiento De los mismos Por lo tanto Dice Habrá vigilancia permanente Con Conagua Que ya ha informado También De la posibilidad Que el temporal lluvioso Afecte a la frontera De Ojinaga Y ayer por la tarde Seguían buscando Los cuerpos de seguridad Municipal Un operativo En el cual Se busca una menor De la etnia Tarahumara De 13 años Una niña Una jovencita Una niña Que se perdió Y que dijeron Que se encontraron Prendas Que podrían haber sido Utilizadas por ella Dentro de una corriente De agua Al parecer A la altura De la colonia Campesina Sobre la teófilo Borunda Es donde ocurrió Este accidente En el cual Un familiar Dice Desapareció No se tienen más datos La policía Hasta ayer Le digo Por la tarde Seguía Con este operativo De la búsqueda Sobre el arroyo Ayer bajó un poco Las corrientes Y creían que Pues ya habían divisado Todo Aunque pues Hay que decir Que lastimablemente Cuando hay accidentes De este tipo Se ven muy complicadas Las situaciones Y duran a veces En localizar más A las personas Esperemos con bien Y esperemos que haya salido Del otro lado Que no haya regresado Por alguna cosa Pero que no le haya pasado nada Si no Pues sería una tragedia De esta lluvia Que estamos viviendo Y los que no lo tomaron A tragedia Que más bien Lo tomaron a chiste Fueron los que sacaron El kayak Para salir en él Ayer se hizo viral En redes sociales No solo en Chihuahua Sino en gran parte De México Este videito Mírelo Ahí ven kayak Él va En la avenida Tecnológico Ahí en la avenida Tecnológico Va en kayak En la calle Encino Ahí está Dándole En la calle Tecnológico Este A todo lo que da En el kayak En una plaza comercial Tratando de llegar A la misma Pero en su kayak Que espero No le haya pasado nada Porque no creo Que están hechos Para andar en el cemento Precisamente Pero bueno Pues fue El meme El momento Del video Que se dio En redes sociales Vamos a mensajes Y volvemos 614-106-1074 Me están preguntando Por el estacionamiento Del centro de la ciudad No, pues si antes Era alberca Ahorita le diseño Cómo está ahora Y también Este La visita Del gobernador Al presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Estas y muchas cosas más Por la mañana Al regreso No se vaya Estamos listos Para seguir con usted 614-106-1074 Mensajes en Telegram Y Whatsapp Y por supuesto También en Facebook Live Vuelvo Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana El centro del huracán Enrique Se desplazará Hacia el noroeste Ocasionando lluvias torrenciales En Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Y Michoacán Asimismo Se pronostican Rachas de viento De 70 a 90 kilómetros por hora En Nayarit Y Jalisco Por otra parte El sistema frontal Número 60 Mantendrá las condiciones Para lluvias fuertes A muy fuertes Con descargas eléctricas En el norte Noroeste Centro Y Oriente De la República Mexicana Intervalos de chubascos En Aguascalientes Estado de México Ciudad de México Y Tlaxcala Para nuestro estado Cielo nublado Con lluvias puntuales intensas Y viento de 20 a 30 kilómetros por hora Con ráfagas de 80 Las temperaturas para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua máxima 24 Mínima 19 Juárez máxima 36 Mínima 20 Guerrero máxima 22 Mínima 16 Jiménez máxima 28 Mínima 18 Ojinaga máxima 33 Mínima 23 Juárez máxima 19 Mínima 13 Madera máxima 22 Mínima 12 Informo para Sistema Radiolobo Ayamay Toledo Regresamos Por la mañana Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida esa fatiga Con los granos concentrados De arroz Soya y trigo Tri-NN Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Tri-NN Llamando al 411-1858 Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos en Nojinaga Vieja 1835 Muy cerca del auditorio municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva La imprenta que piensa en ti 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, mire, vamos a sus mensajes, nos dicen aquí dos personas distintas que por favor prendan las luces, así literal, por favor prendan las luces cuando vayan en la calle, tiene razón, hay que prenderlas y hay que ir con precaución, porque en muchos lugares el agua está más alta de lo que parece en el pavimento. Muy buenos días, para reportar una barra de contención del puente del canal que está sobre la independencia, está salido y no tarda en generar un accidente, hay que checar la barra de contención en el canal a la altura del puente de la independencia. Un chofer de camión urbano de circunvalación 2 iba como alma que lleva el diablo y nos salpicó por completo dejándonos invisibilidad y así va el abusón por todos lados con peligro de accidente, nosotros que vamos en carritos. No vi el número de camión por lo mismo. Bueno, tenga precaución. Digo, yo entiendo que habrá unos vehículos que pueden sortear un poquito mejor la lluvia que otros, pero pues hay que tener, pensar en todos. Dice, Jonathan, amigo, buen día, este chivo está contigo. ¿Qué crees que ayer no volvió a pasar la basura en la Sabino? Ahorita les digo, claro que sí, que ahorita les digo ahí a los del municipio, que por cierto tenemos una serie de asuntos que pasarles de las respuestas que nos dio los del municipio. Bueno, buen día, ¿qué pasó con las vacunas de los 40 y más? Aún no ha pasado nada, aunque aseguran que sí va a pasar muy pronto, que ya estamos a punto, a punto, pero nada. Y lo bueno, este, yo voy a dar un buen día, saludos, nos mandó un video José Luis, ahorita vemos de qué es con, con este, con, con exactitud este asunto, a ver qué, qué se está dando por acá en este, en este asunto. Este, bueno, ahora déjeme, este, checar también sus mensajes en, en Facebook, porque tengo varios, tengo muchos y yo le agradezco mucho que a veces se me va uno para arriba y no lo paso y luego me reclaman al día siguiente disculpas, pero a veces en Facebook se me corren en la transmisión y no he tenido la oportunidad de ver cómo puedo regresar a algunos de ellos, de verdad, una disculpa por esto. Bueno, ahí voy, ahí voy con esto, dice, este, buenos días, Jonathan, Rosia Costa, buenos días, Goamérica, Estelcel, buenos días, para ti todo por la mañana, muchas gracias. Saludos a los radioescuchas, en especial a los de la Junta Municipal de Aguas, tenemos varios días sin agua en Sierra Azul, gracias por el espacio, oportunidad, saludos, Jonathan. Ok, Rosia Costa, no tienen agua en Sierra Azul desde hace varios días. Buenos días, ya están autorizadas las clases presenciales para el sur, son dos escuelas que desde la semana pasada ya están dando clases a los niños. Son la de Ábalos y Lemineros Zapata, si pudiera checar, Jonathan, por favor. Están autorizados clases de CAS, de CASA, este programa de atención que puede ser de alguna manera temporal, o sea, de poco tiempo, no todas las clases, y también para niños que tengan algún asunto ahí de problema con la enseñanza, que no hayan ido a las clases, diferentes opciones, salones a la mitad, en amarillo escasa lo que está autorizado estos centros de atención que ha abierto el gobierno estatal para los niños, es lo que hasta ahorita nos dicen. Bueno, este, después de las lluvias, miren cómo quedó el estacionamiento del centro de la ciudad, la alberca de, pues, de lama y de moho y de todo, miren nomás, miren nomás cómo está. Es la zona que está enseguida del centro, como todos los conocemos, ese que quiso hacer un estacionamiento en algún momento para desahogar la zona centro de estas áreas que los vehículos necesitan para estacionarse, bueno, pues, ahí está, anteriormente ya han puesto rejas para evitar que saltaran, ahora ya hay una parte que hasta se pueden entrar a nadar, que espero yo que nadie lo haga, pero esto es la Venustiano Carranza, en el mero centro de Chihuahua, los ciudadanos están enviando imágenes porque dicen qué vamos a hacer con esto, cuándo se va a solucionar este problema. Pues, cuando se solucione el pleito, y eso se ve muy complicado todavía. Bueno, hablando de este asunto de pleitos y no pleitos, el gobernador Javier Corral habló ayer con el presidente de la República, dijo que se habían limado las asperezas, que tienen coincidencia inequívoca, así presionó, en la trascendencia y importancia del combate a la corrupción. El presidente salió, el gobernador salió contento, al parecer el presidente estaba tranquilo y a gusto con respecto a todo lo que se refiere Chihuahua, y le dijo que lo había tratado bien. Esta es parte de lo que dice Javier Corral, trató con Andrés Manuel López Obrador. Tanto de salud como de educación y de seguridad. Y el presidente, de inmediato, resolvió con algunos colaboradores buscar distintas alternativas. Hemos abordado temas de seguridad pública, nuestra mesa de coordinación para la construcción de la paz está totalmente reinstalada, con una espléndida relación con la secretaria Rosa Isla Rodríguez. Hemos abordado el tema migratorio como un mandato específico de la mesa de coordinación. Y otros asuntos que son muy importantes, porque la gran coincidencia que tenemos el presidente de la república y un servidor por sobre cualquier diferencia, es el combate a la corrupción. Ahí tenemos plena comunión, ahí tenemos absoluta convergencia, y por supuesto que hemos coincidido en varios de los planteamientos que he hecho sobre... Sobre el asunto de César Duarte, sobre el asunto de todo esto que usted sabe, la operación justicia para Chihuahua. El mandatario también dijo que iba a invitar a Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua y que le aceptó la visita para venir a Juárez y a la capital del estado en esta última etapa del gobierno de Javier Corral. O sea que va a venir entre julio y agosto, pues ya, porque si no, se le ve el tiempo. Y que incluye, dice, recorrido por obras y también platicar de la lana, que son... Dicen, no los dos mil millones, pero sí unos mil doscientos millones que se puedan dar para Chihuahua. Aquí está Javier Corral. El presidente ha aceptado una invitación que le hice para estar en Chihuahua. Vamos a organizar una agenda de trabajo del presidente, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua capital. Y creo que va a ser la oportunidad de volver a enfatizar las coincidencias sobre las diferencias que podamos tener. Hemos limado las perezas, dijo Javier Corral. Así pues. Bueno, pues ahí está. Entonces parece que las cosas no están mal y que sí va para bien. Bueno, Emilio García, el secretario de Seguridad, dijo que a él no le da ir a cualquier lugar para las reuniones que supuestamente hoy deberían iniciar con el equipo de transición. Sin embargo, los expertos o los asesores del gobierno estatal no están muy seguros de que se vaya a aceptar la invitación de ir a las oficinas de la gobernadora. Hasta ahorita hay una corriente al interior del gobierno que dice no, nos quedamos aquí y que ellos vengan. Nosotros les vamos a entregar que vengan a la casa. Aquí están los expedientes, aquí cualquier información que pidan y no al revés. Así las cosas. Sin embargo, Emilio García, el secretario de Seguridad, dijo yo donde me digan y como me digan. No sé si legalmente eso está bien o mal, pero yo donde me digan y como me digan. Aquí está Emilio García, mira el secretario de Seguridad. Nosotros estamos abiertos en cualquier momento a lo que consideren ellos relevante o indispensable para ir preparando el acta de entrega y la entrada en vigor de su servicio como nuevo gobierno. Híjole, no tengo una solución clara de eso, pero cualquiera que sea, la reunión de ellos pueden asistir a nuestra oficina o si nosotros vamos a la de ellos, no veo diferencia. Bueno, pues ahí está lo que dice el secretario de Seguridad Pública, el señor Emilio García. Así es que así las cosas, pues no sabemos realmente hasta dónde se puede hacer esta reunión. Por lo pronto, vámonos a los deportes con Nicolás Flores. Deportes, por la mañana. Deportes. Deportes. Muchísimas gracias amigos, ¿cómo están? Aquí nos vamos a la información deportiva. Han transcurrido tres jornadas en el campeonato estatal de béisbol y las cosas están muy calientitas. Hay mucha participación de calidad o de baja calidad, como usted quiera llamarlo. Hay quienes gustan o optan por la segunda opción. Pero bueno, hay un solo equipo que ha marcado la diferencia y esos son los, pues, algodoneros de delicias que se han instalado en la parte alta de la clasificación. Lo comentaba ayer con ocho victorias y un descalabro. Al puntero lo siguen los indios de Ciudad Juárez con seis victorias y tres descalabros. Sin duda, son los últimos dos finalistas del campeonato estatal. Los indios de Ciudad Juárez, los eternos subcampeones o los del ya merito, los que la cruzazolean, esperan esta campaña, pues, ir mal dejos. Enseguida están los dorados de Chihuahua y rojos están empatados en la clasificación. Lo mismo que el equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc y los mazorqueros de Camargo están con cinco victorias y cuatro descalabros. Mientras que, pues, otros equipos como Faraones de Nuevo Casa de Grandes están con tres y seis, tocando, pues, el fondo de la clasificación donde se encuentran los soles de Ojinaga. Hay quienes dicen que este torneo es mucho más, este, pues, cerrado que otros. La cuarta jornada se avecina rojos contra dorados a partir de este jueves. Si la lluvia lo permite, seguramente, pues, habrá que tomar medidas en este sentido. Aquí en el Estadio Monumental, juegos programados a las siete el viernes, a las siete, el, perdón, el jueves a las siete, el viernes a las siete. Y para el sábado, en caso de que la lluvia lo permita, obviamente, a las cinco de la tarde sería la jornada entre los dorados de Chihuahua y los rojos de Jiménez Rojos, que están dando una tremenda, este, un inicio extraordinario en este campeonato estatal, tremenda actuación. Madera contra Manzaneros sería otra serie, Mineros contra Manzaneros sería otra serie espectacular. Indios de Ciudad Juárez Soles, faraones contra el equipo de los mazorqueros y los algodoneros de Delicias enfrentarán a los venados de madera. Esto dentro de la jornada cuatro, que está marcada por duelos que iniciarán este uno de julio y que terminarían el tres. Esta es la primera jornada, hasta el momento, la única que se empataría con juegos de jueves a sábado, ya que, pues, en Parral se juega de viernes a domingo y en Camargo también se jugaba de viernes a domingo y ya se optó ahora por jugarse de viernes a domingo. Checo Pérez finalizó en el cuarto puesto este domingo durante el gran premio de Estiri. El piloto mexicano perdió la oportunidad de ilvanar su tercer podio a causa de un error cometido por los mecánicos de Red Bull Racing durante la parada en Pits. En ese sentido, el jefe del equipo de la bebida energética, Christian Horner, elogió el desempeño del tapatío y analizó su actuación. Después de veintiséis vueltas, Checo Pérez se detuvo a cambiar neumáticos cuando estaba en el tercer lugar, pero el equipo tuvo problemas para reemplazar la llanta trasera izquierda y tardó casi cinco segundos más en la parada. Aquí vemos precisamente los problemas que tuvieron para la gente que nos está viendo. Digo, los que no nos están viendo, pues ahí están batallando los del equipo en Pits para ponerle las llantas para reintegrarse a la carrera después de perder su posición con Norris y Valtteri Botas. Bueno, en más noticias, tras la eliminación de Portugal, Cristiano Ronaldo y su nueva aventura en Europa, lejos de la Juventus, se dice que podría estar en otro equipo Cristiano Ronaldo después de una amarga participación con el equipo de la Juve y también con el equipo de Portugal, donde perdieron tras la eliminación de la Euro, se ve a Cristiano Ronaldo lejos al capitán CR7, se le ve lejos del equipo de la Juventus de Europa. Pudiera pensarse que llegaría a los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este hombre. Y finalmente, hablando del básquetbol, ayer el equipo de los Soles de Phoenix dejó ir una oportunidad grande para avanzar a la gran final de la NBA y perdieron contra los Clippers que tuvieron en un hombre, en dos, sobre todo una actuación por demás espectacular y consiguieron la victoria. Los Clippers 116-102, Paul George anotó 41 unidades y un doble-doble le dio la vida a los Clippers. Paul George lanzó una advertencia a los Clippers para evitar la eliminación. 3 por 2, 31 puntos para él. Sin cabo y león, los Soles están avanzando. Tuvo una extraordinaria actuación el equipo de los Clippers de Los Ángeles, que resistieron los embates de los Soles y terminaron ganando 116-102. Todo el mundo actuó bien, pero especialmente el señor Paul George. Y ahora tan, amigos, es la información deportiva. Muchas gracias, Nicolás. Al contrario. Mensaje, si volvemos, estamos por la mañana. Regresamos por la mañana. Con la aplicación de Pagafone, puedes cobrar tus remesas y envíos de dinero desde tu celular y disponer de tu dinero en cualquier cajero automático con tu tarjeta platino Pagafone. Registrarte en Pagafone es súper fácil. Lo único que necesitas es tu celular y tu INE o IFE. Desde tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones Google Play o App Store y busca Pagafone, donde podrás descargarla. Cuando hayas descargado la aplicación, selecciona Regístrate y completa los datos. Luego solicita tu tarjeta platino Pagafone y llena un sencillo formulario. Una vez completado tu registro, recibirás tu tarjeta platino Pagafone de manera gratuita al domicilio que nos brindaste. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV. El primer canal por internet en Chihuahua. Las secuelas del coronavirus son muy graves. Por ello, en Teletón ponemos a disposición de México rehabilitación ortopédica, rehabilitación neurológica, rehabilitación psicológica y rehabilitación respiratoria. Todos estos servicios están disponibles en los 22 centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón gracias a los donativos de la sociedad mexicana. Teletón, calidad y calidez al servicio de México. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy y por seguir aquí en el programa. Nosotros con algunos de sus mensajes para no dejarlos, porque luego, hacia el final del programa, ya andamos con los disculpas de que no los sacamos todos. Ya tenemos aquí a nuestro invitado, que por cierto, hoy andamos de manteles largos, como dicen, porque vino el presidente de la Canaco, de Ibrae Gómez, te platicamos con él, pero déjeme decirle, dice, buenos días, dijo la persona del Instituto del Deporte que entrevistamos, que si tenía o no dinero la alberca. No, lo que pasa con la alberca olímpica es el gran gasto que tiene y no hay fondos. Porque mucha gente dice, pues que el año pasado les dejamos pagado marzo, pero pues ya, este, como dice, y hasta las cuotas anuales y no sé qué tanto. Pero me dice, ¿un mes de gas? Son más de 200 mil pesos para mantener la alberca, este, pues a temperatura. Entonces, dice, en marzo yo no la cerré creyendo que eran dos meses y volvíamos, ¿no? Porque así nos dijeron. Pues nada. Entonces, cuando se retira la temperatura, este, los químicos no se pueden retirar, porque entonces ya se imaginaron, usted va a estar peor que el estacionamiento ahí del centro de la ciudad. Este, entonces, dice, cuando se retira la, 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 la caldera, dice, ya se había gastado, pues, 300, 400 mil pesos de gas la caldera. Entonces, ahora sí que no hay dinero porque no ha habido cuotas, y él quiere hacer, por eso, llamar a todos los socios, todo lo que nos explicó ayer. Jonathan, excelente y bendecido día, Faro Vienes Raíces, gracias. Buenos días y saludos, este, bendiciones, gracias a ustedes también. Muchas bendiciones a todos los que nos están dando, y sobre todo con la lluvia, que hoy sí nos tocó bastante, bastante lluvia en estos días. Este, dice, y nuestro gobernador va a recibir al presidente en compañía de Loera y Cruz Pérez Cuellar, o va a invitar a Maru, por lo de cuando venga el gobernador, el presidente. No lo sé, no lo sé, el pleito todavía no está para nada terminado, al contrario, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, y le decía, hoy todavía no sabemos si en dos horas va a recibir, o le van a dar la instrucción a Mónica Vargas, a la secretaria de Función Pública, que vaya a las oficinas de, de la gobernadora, o que diga que no, porque anoche no hubo oficio, hasta tarde nos dijeron, todavía no hay una respuesta real. Buen día, ¿qué pasó con las vacunas de los 40 y más? Este, Bachesote por la Tecnológico, viniendo de Norte a Sur, pasando la División del Norte. Muy bien, gracias por esta orientación. Hola, Jonathan, pregunta, ¿qué se iba a construir en esa alberca? Ah, era el estacionamiento, es que las imágenes que pasamos ahorita del centro de la ciudad, es el estacionamiento de la Venustiano Carranza, que estaba concesionado, lo tuvo a pleito legal, y pues no se pudo, y ahí se quedó abandonado, ya tiene por lo menos seis años abandonada esa construcción. Bueno, vamos a platicar con el presidente Canaco, Edi Bray Gómez, que está el día de hoy con nosotros. Adelante con la entrevista. Es momento de... La entrevista por la mañana. Edi Bray, buenos días, ¿cómo estás? Hola, exageradamente bien, gracias a Dios. Qué bueno. Peor sería un abuso, decía mi abuela, y más aquí, en tu programa, hacía mucho que no nos veíamos. Sí, ya hace tiempo. Nos trajo la lluvia, gracias a Dios. Sí, qué bueno, oye, qué bueno que estés viendo eso, sí. Digo, más allá de que, como les digo, hay, pues a veces problemas que se presentan en algunos lugares, pues la verdad es que no surgía la lluvia en todo el estado. Sí, 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 ya estábamos, por la semana pasada nos estábamos cosiendo, ¿no? Era un cocedor aquí, afortunadamente ya llovió, afortunadamente parece que ya se, de alguna manera se apagaron los incendios que había en la sierra, etcétera. Pues eso ayuda muchísimo a la economía de los ganaderos, de los campesinos que estaban orando, que estaban rezando para que lloviera. Y obviamente hay que cuidarse, pues todos, porque Chihuahua es muy extremoso. Si hace calor, pues nos cosemos, y si hace frío nos congelamos, y si llueve nos inundamos, ¿no? O sea, es muy extremoso, entonces hay que tomar todas las precauciones ahorita. Que venía para acá, pues vi una serie de accidentes, etcétera, y calles inundadas, etcétera, porque no estamos acostumbrados aquí. Y llueve toda la noche. Hoy no pude hacer ejercicio. Sí, luego no sale la gente a hacer el ejercicio porque la lluvia, pero también a las personas que van en auto, pues tómense unos 10 minutitos más, hombre. Ya ven que está viviendo, apúrense para salir 5 o 10 minutos antes y así tener tiempo de llegar y no meterle tanto al acelerador, porque luego el pavimento no reacciona igual a los vehículos. No, no frena. Exactamente. Bueno, ahora, Eddie Bright, tú representas una de las áreas más dinámicas de la economía a través de la Canaco. ¿Cómo ha ido en este año? Pues le decimos pospandemia, aunque todavía no estamos con los cubrebocas y las vacunas, pero de todos modos, en este año, después de un 2020 tan difícil, ¿cómo has visto este 2021? Sí, fíjate, 2020 fue un año sumamente complicado. Decreció la economía considerablemente en los comercios, los servicios y el turismo, sobre todo el turismo. El turismo, recordemos que fue donde más pegó, ¿no? El turismo hablando desde salones de eventos, que estuvimos nueve meses cerrados, nos abrieron dos semanas y luego nos volvieron a cerrar. Y luego, ahorita estamos abiertos con ciertas restricciones, que estamos tratando de que sean más holgadas de alguna manera para poder revertir esto. En el tema turístico, receptivo, incluso médico, de aventura, de negocios, hemos tenido bajas terribles, cerraron algunas agencias de viajes, etcétera, y hemos estado trabajando con diversos socios para reabrir sus comercios. Cerraron cerca de 980 empresas entre el año pasado y este año, y hemos estado ayudando a reactivar cerca de 600, 700 empresas a través de los programas de la Cámara de Comercio, y haciendo alianza tanto con el municipio de Chihuahua como con el gobierno del estado, con sus diferentes dependencias. Hemos estado, la alcaldesa ha estado muy cerca de nosotros, nos ha apoyado, hemos hecho, la semana pasada arrancamos un nuevo programa para la reactivación económica, lo cual agradezco pública y profundamente a Manque, que ha estado, ella y su equipo han estado muy cercanos a nosotros, a la Cámara de Comercio, cercano a los comerciantes, hemos hecho los planes para desarrollarlos, y esperemos que, ahora que entre el marco, continúe con esa misma dinámica de reactivación económica, porque yo creo que lo necesitamos, lo necesitamos todos. Hemos hecho nosotros tablas comparativas para ver cómo va funcionando la economía, no del 2020, sino del 2019. No, porque el 2020 se quedó abajo de todo. Somos más jóvenes, mi querido, tenemos un año menos. Este año no contó. Yo no hice fiesta, pues no contó. Ni cuenta nos dimos que tuvimos años. Estábamos tan deprimidos y tan encerrados que, bueno, en fin. Entonces, hemos hecho alguna tabla comparativa, y, por ejemplo, el último día festivo que hemos tenido este año, que es el Día del Padre, el 2019 hubo una derrama económica de 513, 520 millones de pesos en la ciudad, con todos los asociados a la Cámara de Comercio. El 2020, pues, fueron 190 millones de pesos. Estamos en plena pandemia el año pasado. Y ahorita estamos alcanzando los 420. Quiere decir que traemos una recuperación en cuanto a la economía. El Día del Padre, que no se compara al Día de la Madre, el Día de la Madre hay más derrama económica, o el 14 de febrero. El Día del Padre, bueno, sí salió gente, ¿no? Restaurantes estuvieron bien, estuvieron con una buena ocupación. Las tiendas de regalos, las plazas comerciales, incluso las florerías, las tiendas de ropa para caballero, etc. Nos informaron, bueno, que sí, que sí habían tenido, no las que esperaban, porque generalmente esperamos más de lo que a veces sucede. Pero esto ya es una señal de que estamos en recuperación. Y hemos hecho alianzas, pues, con todas las secciones especializadas de la Cámara de Comercio. Y con los... Fíjate, tenemos 6,350 socios. Cuando inicié yo, te recordarás que estuve aquí contigo, no, éramos 4,000. O sea que creció. Gracias a Dios. A pesar de que hubo una contracción, hay que decirlo, de muchos negocios durante el 2020 que tuvieron que cerrar o que transferir actividades, decían, de tener un local, a la mejor a casa, etc., pues ustedes crecieron. Gracias a Dios que sí. Yo creo que ha sido la única Cámara de Chihuahua que ha crecido tan exponencialmente. Claro. Realmente yo traía un proyecto de crecerlo, no sé, un 30% como... Pues ya lo lograste. Sí, ya fue mucho. Y bueno, esto es gracias a todo el equipo de trabajo que tenemos ahí, a los consejeros, al equipo de ahí de la Cámara de Comercio. Nos pusimos a trabajar el año pasado, bueno, desde que iniciamos, haciendo actividades para poder sobrevivir. Digo, apoyamos incluso por parte del Consejo a algunas empresas. Es decir, hicimos la cooperacha, para que me entiendas, ¿verdad? Claro. Que empresas que estaban al borde de la quiebra, ¿no? Y atendimos también, que es parte de la Cámara también. O sea, pudieran decir que no es parte de la Cámara, pero digo, el tema social, ¿no? De responsabilidad social. Tú me conoces desde hace mucho tiempo, sabes, mi afinidad por el tema social, ¿no? Con la gente más vulnerable. Entonces, hicimos también algunas, pues algunos eventos con algunas dependencias, pues para ayudar a las mujeres vulneradas, ¿no? Que son empresarias y les pusimos de alguna manera los medios para que pudieran hacer su changarrito, su negocito, su calcito, ¿verdad? Y que fueran desarrollándose y posteriormente, pues, capacitarles para que sean grandes empresarios o empresarias, ¿no? En este caso. Déjame, voy unos mensajes y al regreso platicamos un poquito de lo que viene, porque viene no solamente, pues, la economía que pueda crecer y que se pueda ir un poquito cambiando esto con la disminución de casos, sino también viene un cambio de gobierno aquí en Chihuahua. Sí. Nos tocan nuevas autoridades, ¿cómo vamos con eso? Ahorita lo platicamos. Al regreso, seguimos comentando y platicando con el Ibrae Gómez, presidente de Canaco, Chihuahua. No se vaya. Volvemos. Regresamos por la mañana. Las vacaciones en Puerto Vallarta, Jalisco, México, son algo más que el mar y la playa. Existe también la oportunidad de explorar la selva. Es recomendable tomar el tour en Catamarán hacia Yelapa, un pueblo con solo 1,500 habitantes, contando a los extranjeros. Yelapa está situada a 40 minutos de Vallarta, un espacio sin coches, por lo que se siente más cerca de la naturaleza. Yelapa cuenta con un museo de arte y cultura, una exposición permanente de artesanía con trabajos en madera y mármol. En Yelapa hallarás un bosque tropical con árboles hasta de 40 metros de altura, un lugar que los expertos catalogan como la Selva Media. Cuenta también con una imponente cascada de agua cristalina con 45 metros de altura. La palabra Yelapa tiene origen purépecha, significa lugar donde se juntan las aguas. Aquí los ríos Tuito y Yelapa desembocan en el mar del Pacífico. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. De lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com. Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. EXA. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los... Está dirigiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Y ya estamos de regreso. Vamos a leer algunos mensajes y le seguimos con la entrevista para que dice... Buen día, Jonathan. Para reportar varios baches muy grandes en Lomero, casi llegando al semáforo por la Nicolás Gugol. Excelente programa. Saludos. Gracias. Y lo dice... Hola, Jonathan. Escuché en la mañana que la alcaldesa estaba apoyando las zonas más afectadas de la ciudad. Sabes que en mi trabajo entregamos despensas todos los meses. Y el día de mañana las vamos a entregar. No sé si pueden pasar información de las zonas más afectadas. En donde a lo mejor aún no dan apoyo para entregarlas ahí. O qué número de municipio me comunico para que me pasen información. Te voy a contactar con Desarrollo Humano. Y sí, efectivamente, hermano, que andaba literal con el uniforme de bombera. Hasta de amarillo andaba en las calles. Y se dice, Corral, que todo está bien. Pues ya traicionó a los chihuenses y algo le ofrecieron a los de Morena. Pues claro, es algo que todos sabemos después del ataque a Maru y el apoyo que le dio a Loera. Bueno, es la nota de la visita del gobernador. Y la vacunación para las personas de 40, 49. ¿Qué noticia hay? La verdad es que no hay noticia todavía. Ayer de la que habló el gobernador, precisamente de la de Juárez, y dijo que sí va, que aproximadamente en 10 a 12 días empieza Juárez a todo lo que da. Esperemos. Saludos de excelente martes lluvioso. ¿Dónde me registro para la vacuna de 30 y más? En mi salud. No, es mi vacuna.salud.gov.mx. Ya se pueden registrar los de 30 y más. MiVacuna.salud.gov.mx. No se me desespere, porque hace como un mes que se pudieron, se pudió empezar a registrar los de 40, 49, y todavía no está la fecha muy clara. Ya se están vacunando en el estado, pero todavía no. Todavía no en la ciudad. O sea, se están vacunando en algunos municipios del estado, de Licia allá, de Sateboyabo, en algunos cercanos, aquí de Chihuahua ya incluso, pero falta la ciudad de Chihuahua, que yo creo que esta semana ya nos dicen cuánto. Continuamos con nuestra entrevista y déjeme platicar con Edibray Gómez. Yo sé que la Canaco estuvo muy activa, Edibray, en el asunto del proceso electoral. Llevaron a los candidatos, platicaron con ellos, de todos los partidos. Ellos estuvieron, de alguna manera, escuchando las propuestas y demás. Hoy ya tenemos ganadores, ya tenemos alcalde aquí en Chihuahua, Marco Bonilla, gobernador en el caso de la figura de Maru Campos. ¿Cómo fue la relación con ellos en particular, que son los que van a llevar las riendas? Sí, bastante bien. De hecho, tenemos próximamente visita de ellos también a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio siempre, la Canaco siempre ha estado cercana a los gobiernos, por una razón lógica. O sea, movemos la gran parte de la economía local. Entonces, es mejor hacer alianzas que desencuentros. Entonces, tuvimos a todos y cada uno de los candidatos, tanto a gobernador como alcalde, en días de elecciones, antes de que sucediera el evento. Con todos firmamos un convenio, firmamos puntos, teníamos ocho puntos, que nos interesaba a nosotros para dárselos a conocer, en cuanto a las necesidades de los comerciantes, de la gente, de la gente que trabaja o que colabora con los comerciantes, etcétera, y en sí con la ciudadanía, ¿no? En el tema del agua, en el tema de la seguridad, en el tema de la salud. Ahorita platicabas de las vacunas, recordarás que nosotros quisimos comprar vacunas. Fue muy complicado el proceso, ¿no? Fue muy complicado, sigue siendo complicado porque nos dimos cuenta que no se le venden a particulares, en ninguna parte del mundo, no solamente en México. Entonces, para poderlas adquirir necesitábamos una carta del gobierno del estado, la cual el licenciado Eduardo Fernández no la ofreció, no dijo, bueno, se las podemos dar. Sí, es muy complicado, tuvimos contacto con 12 laboratorios, hicimos incluso con otras cámaras empresariales un pool, ¿no?, para hacerlo todos en su conjunto. Yo creo que en la medida que nos vaya a todos bien, podemos avanzar como sociedad. Entonces, hicimos un plan estratégico, originalmente lo habíamos hecho nosotros solos, después nos adherimos a lo que son las demás cámaras empresariales más grandes de Chihuahua, tanto de Chihuahua como de Juárez, sin embargo, pues nos topamos con eso, que no, no, los laboratorios no le venden a particulares directamente, le venden exclusivamente a gobiernos, para que no se vaya a transversar la información o lo que sea. Estuvimos machacando y estuvimos haciendo lo propio para, pues para ver si logramos traer alguna, y estábamos hablando, pues ya en su conjunto cerca de 350 mil vacunas, era bastante, era una tercera parte prácticamente de la población de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Entonces, no pudimos, no pudimos por ese motivo. La gente, los socios, incluso gente ajena a la Cámara de Comercio, me estuvo hablando, oye, pues ¿cómo le hago para adquirirla? Y obviamente iba a tener un costo, porque la teníamos que comprar y traer. Esto lo hicimos en aquel entonces para poder vacunar a toda la población, estar más seguros. Empezó a fluir la vacuna ya con el gobierno federal y los gobiernos estatales de cada estado de la república. Y bueno, ya nos quedamos así. Seguimos, seguimos insistiendo. Fíjate que va a ser interesante seguir en esos, armando esos caminos y esos conductos, porque yo tengo una, sigo, hay un blog de algunos epidemiólogos que están, y yo tengo una sospecha de que en unos meses nos van a decir que necesitamos otra dosis. Ah, no, sí, claro. Y entonces, como eso pasa, a lo mejor sería bueno tener otras opciones. Yo digo, el gobierno federal, espero lo entienda, en un momento como una necesidad de que no se pare la economía, de que no vaya de repente a haber alguna oleada de casos. Entonces, de estar, pues, si dicen que cada año, bueno, como lo están haciendo los estudios ahorita, pues a lo mejor en el 2022 se requiere, ¿no? Fíjate que eso es algo sumamente importante. Nosotros hemos aprendido mucho de salud. Y hemos tenido reuniones con un grupo. La Cámara de Comercio tiene la sección especializada de médicos. Y muy bien, estamos haciendo la de médicos especialistas también. Y pues hemos aprendido mucho de salud. Y lo que me comentaban ellos y lo que me comentaban también las autoridades es que, o sea, esta vacuna no es para siempre. Esta vacuna te dura entre 12 y 18 meses. Es decir, en 18 meses tiene que venir la revacunación, ¿verdad? Exacto. Y hasta que salga una permanente. Y algo importante que no debemos descuidar, y hay que hacer un llamado a las autoridades de salud federales y estatales, es en las demás enfermedades, ¿eh? Sí. Hay un desabasto terrible de vacunas. De vacunas, de medicamentos, de todo. Entonces, sí, yo traté de tener contacto con gente de la federación, lo pude, pero sí he tenido contacto con el secretario de salud, con la gente de Maru también, la gente del municipio también, para hacer un frente común para proteger a nuestra sociedad. Claro. Porque no hay vacunas contra el tétanos, una socia nuestra se enterró un clavo, y se clavó un clavo, dijo alguien, ¿verdad? Se enterró un clavo, y no hay vacuna del tétanos en todo el estado, ¿verdad? Sí, es que nada más. Y luego, creo que ya nos están poniendo, sería bueno, o sea, sería interesante que vieras con la gente de salud, porque hay falta de vacunas para los recién nacidos, etc. Se hizo una... Sí, de hecho, hay un par de vacunas que están totalmente escasas, y otras que las trajeron por oleadas ahora con la vacunación de junio para los niños, y por eso les decían, vayan, 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 y se les fue de las manos. La gente está así a filas, pero larguísimas. Dios nos libre. La polio, por ejemplo, fue erradicada a finales de los 70's. Ya teníamos muchísimo tiempo sin... Imagínate, si no hay la vacuna de la polio, que regrese. Claro. Eso va a ser más terrible. Es que me decían del coronavirus, bueno, del COVID me decían, y entonces ya, se vacunan y se... No. Esa enfermedad ya apunta en el catálogo, porque va a estar presente muchísimo tiempo, y además es difícil erradicar, porque las respiratorias son muy mutantes los virus. Entonces, igual, y la siguiente vacuna que nos toque, a lo mejor ya tiene ciertas propiedades diferentes, porque el virus ya ha avanzado y evolucionado hacia allá. Entonces, es importante ese asunto. Sí, la cepa es diferente. La tercera cepa, estaba viendo en Europa que ya empezó la cepa, entonces, bueno, yo creo que en uno o dos meses llega a América y tenemos que estar preparados. Así es. Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero te vamos a invitar a permanentemente estar platicando, ¿no? Sí, claro. Para platicar ahora que venga ya el cambio de poderes, que tú tengas evento. Ya, digo, pareciera que no, pero si ya se nos fue medio año, al rato se nos va otro medio y ya viene hasta el espocanaco. Se nos va la vida. Sí, la verdad es que sí. Hay que ser felices y hay que ser buenos con toda la gente. Así es. Hay que trabajar para vivir bien. Exactamente. Tenemos una ciudad preciosa y tenemos una vida que es única. Muchas gracias, Edi Bray. Siempre es un placer, mi querido. Edi Bray Gómez, presidente de Canaco, Chihuahua, el día de hoy con nosotros. Le agradezco mucho que nos haya visto y escuchado, como siempre. Sí, mira, aquí tiene como cinco o seis. Dice, bueno, voy a leer estos dos porque son felicitaciones para ti. Sí, mira, sí, mira, dice aquí uno, dice, buen día, te quiero felicitar por tu noticiero, me gusta mucho todos los días, lo escucho, solo me di cuenta de que, porque los próximos gobernadores, hacer énfasis en su cargo, es que ganaron, pero el presidente, no le dices presidente, le dice Andrés Manuel. No, yo sí, al presidente sí le digo presidente. Perdóneme, pero si algo hago yo. Es más, hasta Maru y Marco, que los conozco de manera personal, me dicen, pues, ¿por qué me dices gobernadora? ¿Por qué me dices presidente? Pues, porque eso eres. Y así le digo, el presidente AMLO, o Andrés Manuel, o López Obrador, como usted quiera, pero sí le digo el presidente. Sí es, sí es el presidente. Bueno, gracias. Y acá también, dice la señora Carolina, un saludo a los dos. Dice, y un agradecimiento especial a Edi Bray, que nos ayudó mucho a las mujeres empresarias. Sí. Bueno. Un abrazo. Bueno, pues, ahí está, pues. Hemos estado trabajando. Gracias. Hasta el día de mañana. Tenga excelente día martes. Cuídese de la lluvia. Noticieros Radio Lobo presentó Por la mañana. Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. Por la mañana. Lunes a viernes a las 8 AM. Por la mañana.